Mucha actividad en estos primeros meses del año en el Sindicato de Empleados de Comercio. Con gran éxito, como todos los años, nuestra colonia de vacaciones, innovándose uno tras año y aumentando el número de participantes. Cuando hablamos de aumentar el número, ¿cuántos chicos han disfrutado la colonia este año? Este año, en las dos quincenas, 800 chicos. ¿Qué actividades realizaron? Aparte de las excursiones que se hacen en unas excursiones mínimas, entretenimientos dentro de nuestros complejos, entretenimiento, fogones, sketch, baile de disfraz, baile de carnaval. Indudablemente la pileta es lo que más les gusta. Así es, la pileta es indudablemente la que más atracción tiene. Hace poquito empezaron las clases y también estuvieron apoyando la actividad de los más chicos y sobre todo el bolsillo de los papás. Así es, es un aporte indirecto al salario del trabajador, ya que focalizado en esto nuestro secretario general, José Gatti, el aporte solidario de nuestra institución hacia los padres, con la ayuda principalmente en este merester del bolsín. ¿Bolsín que incluye qué tipo de útiles? Mirá, Roxana, es un kit que año tras año, bajo la exigencia de los maestros de los colegios, fuimos mejorando. Realmente, no puedo hablar de montos, pero sí la satisfacción nuestra es decir, el volumen que lleva cada compañero. Plan Privilegio Infantil, otro de los aportes que hacen para los más chicos. Así es, así es. Orgullosamente podemos decir que desde esta gestión, podemos decir que acompañamos al recién nacido, con a Juárez, la cobertura de medicamentos del 100% hasta los 12 años. Una parte cubre a OCECAC hasta los 6 meses y de ahí nosotros cubrimos hasta el año de vida con 36 pañales, 2 kilos de leche por mes. O sea, esa es una parte que muchos de los compañeros por ahí quizás no saben. Y también el subsidio a la mamá empleada mercantil que nosotros acompañamos solidariamente en los gastos por la guardería. Gracias por estas lindas novedades. Por favor, gracias a ustedes por venir a acompañarnos y el saludo del Secretario General y de toda la Comisión Directiva.